¡Aquí! ¡Sí, aquí! ¡Aquí hemos reconstruido nuestra civilización! ¡Tiene todo lo que necesitamos! ¡Aire puro! ¡Agua potable! ¡Y una pasada de acústica! Conoce a los trolls. Cantan, bailan y lo pasan de miedo. Pero estos seres no solo son encantadores. Son muy sabrosos. ¡Ay, mamá! The DreamWorks Trolls. Ah, no. No, no. ¡Ay, mamá! The DreamWorks Trolls des covering is what you saw here. Gracias por ver el video.